Paz en Cristo Paz en Cristo queridos hermanos y hermanas Hoy les voy a hablar del amor maternal de la Virgen María El Papa Benedicto XVI decía que María en su amor maternal inspira al hombre a convertirse a Dios desarmándolo de cualquier orgullo y haciéndolo capaz de verse tal como es Ella desde su amor nos lleva hasta Dios Ella es reflejo de ese amor Ella es como decía el Papa Benedicto XVI la escuela del encuentro con Dios Cuando nosotros miramos una imagen de la Virgen María contemplamos ese amor maternal Ella no solo nos da a su Hijo sino que toda ella se muestra en amor en dulzura, en compasión Ella siempre tiene los brazos abiertos para brindarnos seguridad para dispensarnos sus gracias para remediar nuestras necesidades En todo María despliega su amor de madre por nosotros Cuando nosotros también meditamos en este amor maternal de la Virgen recordamos aquella frase que dijo al indio San Juan Diego ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? María se nos da como madre y desde ese amor maternal nos educa para crecer personal y espiritualmente María nos ama con un corazón de madre nos amara bajo su protección y nos cobija en su pálido regazo Queridos hermanos Recurramos a María Dejémonos envolver por su presencia viva en nuestra historia para sentirnos arropados por su amor maternal Y en María Demos gracias a Dios por el don de la maternidad biológica, espiritual y afectiva Y pidamos a Dios que bendiga a todas las madres del mundo entero Virgen Santa Desde tu amor maternal llévanos hasta Jesús y haznos saborear las delicias de su amor misericordioso Amén